Bueno, esta vez estamos en el putísimo aire, voy a hacer un comentarito rápido de lo que es el OJ, el OUELO y todas estas mierdas, así un poco de ayuda para alguna gente que se ve perdido ahí, que normalmente todos los que me estáis mirando menos un porcentaje pequeñito sois del OUELO, es decir, menos de 1400, menos de 1500, cosas así normales, y voy a explicaros un poco por qué estáis ahí, realmente, o sea, a mí el OUELO no me parece que exista, me parece que existe el OUELO, que es diferente, que es el OUELO en el que hay gente peor en cuanto a nivel de juego que la gente que está en topelo, sencillamente hay gente mala ahí, vale, no, pues como le llamo yo, hay retrasados, vale, a lo mejor estáis probablemente ahí, y os estáis viendo que en este OUELO, o sea, por ejemplo, imaginaos que estás en 1200, pues estáis viendo que hay gente muy mala, o en 1000, por ejemplo, que hay gente muy mala, vosotros a lo mejor sabéis jugar más o menos bien, o sabéis hacer las cosas bien, ganáis vuestra calle, contando eso, contando ese caso, ganáis vuestra calle, ganáis la línea, a lo mejor matáis alguna vez al tío, no morís, pero farmeáis más que él, cosas así, vale, hay gente que acaba de empezar a jugar a LoL nueva, acaba de llegar al nivel 30, tanto empiezo a jugar Ranked, ha visto muchas guías, mías, por ejemplo, ha visto muchas cosas, y realmente, a ver, ver guías ayuda muchísimo, es un factor estratégico, ver mis guías es un factor realmente estratégico, además, veis como me muevo yo, y veis lo que hago yo, y realmente, pues, vais a intentar imitarlo siempre, intentar hacer las cosas mucho mejor, os va a ayudar muchísimo, muchísimo es muchísimo, pero necesitáis un punto, un punto más, que os queda, no os queda claro, que son las decisiones, en cuanto a partida, en cuanto a experiencia de juego, vosotros cada partida, tenéis un montón de decisiones, de decisiones, ¿cuántos un montón? Pues más o menos cada segundo tenéis una decisión nueva, esa decisión puede ser, por ejemplo, moverme hacia un lado, moverme hacia otro, esquivar una skill, esquivar otra, entrar a matar a un bicho, a lo mejor me golpean, a lo mejor no, entrar a pegarle un golpe al otro tío, a lo mejor lo jodo un poco, a lo mejor no, a lo mejor gracias a esas pequeñas decisiones que tomo poco a poco, son pequeñas decisiones que poco a poco van formando una gran decisión, ¿entendéis? Por eso estáis pegándole a un tío, cada x segundos, cada x segundos, cada x x segundos, hacéis gastar las pociones, le hacéis gastar otra poción, la otra, le seguís pegando un poco, al final a lo mejor lo mandéis para base mucho antes de lo que deberíais, todo por haber tomado pequeñitas decisiones que han sido bastante tácticas en vuestro juego. Esto no se toma solo viendo vídeos y viendo estrategias de otra gente, esto se toma jugando solo también. ¿Qué recomiendo? Pues, aparte de ver vídeos que os van a ayudar muchísimo, yo espero ayudaros muchísimo, también os doy consejos sobre experiencia de juego y demás movidas, y sobre todo skill, y eso lo vais a aprender vosotros jugando. Entonces, ver los consejos que se dan, y ver las nuevas formas de juego que se ven, los consejos estratégicos que doy yo, pues, yo creo que son la polla, ¿vale? Ojalá me los hubieran dado a mí cuando estaba yo en vuestro nivel y tal, y en vuestro tiempo de juego, pero no me los han dado, por mala suerte de aquella estaban los youtubers que vemos ahora mismo, incluso, aún ni siquiera estaban, estaban empezando, y que te van a enseñar, madre mía, te van a enseñar como de carrilero una partida, más bien. A ver, la cosa es que no vais a poder carrilar de ningún modo si no tenéis esa experiencia. Es imposible. Después, muchas veces, lo que influye en este lobelo no es el hacerlo bien, el no morir, el matar, el hacer las cosas bien. No, porque aquí, las cosas bien, no es el farmear mi línea y no morir, o aunque no mate, por lo menos ganar mi línea porque farmeo más que él o porque le rompo la torre. Muchas veces la gente, y casi todos, me fijan las partidas con suscriptores y demás cosas, tenéis una skill bastante agradable. Me gusta. Tienes una skill bastante agradable. ¿Os falta algo el farmeo? ¿Alguno le falta algo de farmeo? ¿Falláis algunos crips? ¿Cuántos son algunos? Diréis, va, son unos poquitos crips. No se puede fallar ningún crips. Ninguno. Yo hasta siendo jungler, yo soy un puto jungler, y cuando voy a una calle a farmear los crips de la calle que quedan por ahí, y los lasgiteo, los lasgiteo perfectamente y me hago casi todos los crips de la línea. A lo mejor estoy muy emocionado y le pego una animalada de hostias, y a lo mejor me los matan los crips. A lo mejor pierdo alguno, uno o dos, a lo mejor, de cada oleada de 20. Pero es que tenéis que aprender a farmear muy bien, es muy importante lasgitear muy bien. Después, los de miders ir a lobos y a espectros cuando podáis. Los de top ir a mini golems o a lobos cuando podáis. Es una cosa muy importante. Saber que cuando pusieras la línea, cuando los crips están en la puta línea, hay un punto en el que tus crips, en el que los crips del enemigo no atacan a tus crips. O sea, perdona, entre que tus crips atacan a los crips del enemigo, ¿dónde es? En la puta torre del enemigo. O cuando hay una masa enorme de crips del enemigo. Cuando es ese caso, podéis ir a farmear algo rápidamente y volver otra vez para tu calle y encontrártelos casi en tu torre. O ponemos en la mitad de la línea. O cuando son tantos bichos, tus bichos no van a poder focusear a salvo y van a morir antes de matar a casi ningún bicho, a casi ningún minion o crips del otro equipo. Entonces vais a poder farmear muchísimo mejor. Después, ¿qué más también vemos? También el moverse de... los crips en la torre. Los crips en la torre son una animalada. Son algo que se falla siempre. Por lo tanto, practicar crips de torre a saco. Es lo que digo yo. Esas decisiones que tomamos en un segundo, que es una decisión de dos segundos en la que vemos que la torre le está pegando al bicho y fallamos. Esas decisiones son en las que se falla una partida, chavales. ¿Cómo farmear esos bichos? Pues lo que sea. Los bichos grandes, los que son así como guerreritos, los que pegan melee, esos son dos golpes de la torre. Dos putos golpes de la torre. Y golpeáis. Cuando sois solo top. O cuando tenéis algo de daño. Aumentado, ¿vale? Si sois miders, normalmente, si no podéis matarlos, si no sois una Oriana, no vais a poder matarlos porque Oriana tiene más daño en los autoataques con la pasiva. Vais a tener que jugar de otro modo. Vais a tener que lanzar en vez de autoataques, en vez de lanzar un autoataque, vais a tener que pegarle un golpe, dos golpes de la torre y otro golpe, ¿vale? Si están pegándole vuestros bichos a los minions contrarios, pues esperáis. Le dejáis que les peguen un poco y si veis que les peguen demasiado, ya empezáis... ¿Cómo os lo puedo explicar? Si veis que le pegan lo poquito necesario como para que pueda pegar a la torre dos veces y matarlo, perfecto. Si veis que no puede pegarle, o sea, que le va a pegar más de lo necesario, pegáis vosotros dos golpes o pegáis una skill o lo que sea. No podéis perder esos minions, se pierde muchas veces. Ojo, que también los pierdo yo cuando no estoy acostumbrado a jugar por línea, pero muy poco realmente. Me cuesta muy poco perder esos minions, no sé, estoy acostumbrado, hay que acostumbrarse a eso. Vale. Después, los esquives. Hay equipos que juegan mucho a pokeo. Bueno, equipos como con Nidalee o cosas así. Tienes que aprender a esquivar esas lanzas. Esas lanzas, esas cuses, Twisted Fate, todo. Esas cartitas de mierda que te meten por el culo, Twisted Fate, son verdaderamente aberrantes como te golpeen. Y son muy fáciles de esquivar. Bueno, son algo equivocas. Pero realmente no podéis fallar ese tipo de cosas. Tienes que intentar jugar y intentar no fallar esas cosas, no fallar nada, ningún... O sea, intentar que no os acierten las cosas. Y muchas veces veo que os coméis más cosas de los que debéis. Ojo, en general, he dicho. Porque yo juego en ese elo y veo en general. Entonces, pues también porque no he subido. Las decisiones, como he dicho, pero más bien decisiones en cuanto a tácticas, en cuanto a estrategia. En cuanto a, yo hago mis cosas, pero el equipo también tiene que hacer sus cosas. No, vosotros tenéis que llevar a vuestro equipo la victoria. ¿Cómo es esto? Si vosotros estáis en una línea, y imaginaos, estáis en medio. O, por ejemplo, mucha gente... Perdonadme que os interrumpe, que no cambio de tema. Cambie más o menos a, por ejemplo, la línea de top. Línea de top o línea de bot. Rope la torre a la gente y siguen la línea como si nada. Siguen pusiendo la línea a saco. ¿Qué hace esto? Viene un gang del equipo contrario y se hacen a dos tíos. Viene tu jungler a lo mejor a cubrirte, se hacen también al jungler. Tú, me diré, es un twisted fate. Bajan abajo a defender, cuando vienen a gankear a estos tíos que están metidos casi en la torre, en la segunda torre contraria de bot. Matan también al tío. Cuatro kills para un equipo. ¿La torre? ¿Qué torre? ¿Para qué cojones tirasteis la torre entonces? La torre se tira y cambiáis completamente de calle. Os metéis para medio. Intentad no robarle mucha farm al de medio, porque al de medio le va a joder que le robéis la farm. Porque tampoco a la gente le gusta que le vayan a su calle a tocarle la farm. Pero moveros por la jungla también. Intentad tirar una torre. Vais a medio, gankeáis. Si no podéis vais entre los tres a tirar la torre. Diveáis con el jungla. Haced lo que veáis joder. Si veis que los de bot se mueven e intentad ponerles una trampa en la jungla. Intentad hacer el dragón. Tenéis muchas posibilidades, pero ¿qué pasa? No os quedéis en la línea, joder. Si habéis tirado la línea, esa línea está rota. La puxáis hasta más o menos la altura de la torre. La altura de la primera torre. Es decir, si hay dos torres y una la habéis roto, puxáis hasta la altura de esa torre que habéis roto. Eso todo cuando tenga el programilla de Photoshop que estoy haciendo. Bueno, programilla. La cosa que es de Photoshop que estoy haciendo tan a lo bestia y a lo grande. Os va a encantar como os lo voy a explicar y os va a quedar todo mucho más claro. Pero bueno, por ahora como estoy haciendo eso. Estoy currando mucho en eso y estoy currando menos en los vídeos realmente. Porque estoy haciendo un trabajo bastante grande en lo de Photoshop. Os digo en serio que os va a gustar. Y porque me está llevando mucho tiempo, ya lo veréis. Vale, por lo demás. Sencillamente, jugar a lo que se juega. Jugar a ganar. El estar pasivo en una partida. El haberte fedeado, pero no hacer nada. No iniciar una TF. No moverte. No moverte de línea. Estarí farmeando como un tonto. Cosas así no valen. Podéis haber gankeado a primeros niveles. Podéis haber hecho movidas muy guapas a los primeros niveles. Podéis haber gankeado una vez o dos o así. Si después os tiran la torre de arriba. Bueno, si habéis conseguido un dragón. Si habéis conseguido tirar una torre gracias a eso. Y cosas así. Si tú te mueves de top para hacer un dragón. Para hacerte la torre de medio. Para hacerte casi la torre de abajo. Para gankear, matar a alguien y tal. La torre de arriba te la habrán tirado. Pero es probable que haya ido la pena. Porque después esa calle va a quedar rota también. Vas a poder moverte para otros lados. Y normalmente vas a estar mucho más fedeado que el top de arriba. O que el bot o que el mid. Entonces te va a cundir mucho moverte de línea. Vale, la pasividad es mucha cosa que veo. De nada vale estar fedeado. Después tampoco vale de nada estar fedeado con una de carry. Por ejemplo, con una vine. Que tienes un daño terrible. Que depende de ti todo el equipo. En la tegame. Con mid game. Y de repente suicidarte. O no vale de nada ir fedeadísimo. Y decir, guay, yo voy fedeadísimo. Tengo una escala de la hostia. Y de repente morir. Porque esa vez que mueras. Vas a joder a tu equipo. Tu equipo a lo mejor también va a morir. Por meterse a defenderte o cosas así. Y vais a hacer un estropicio. Por tu culpa. A lo mejor vas 17-0. Y te haces un 17-1. Pero matas a todo tu equipo. Te llevas a todo tu equipo. Se llevan una kill contra ti. Que le da mucho más oro de lo normal. Supports. Etc. Se llevan a lo mejor un varón. Un dragón o lo que sea. Una torre por delante. ¿Qué es esto? Jugar siempre seguro. Con las cartas siempre seguras. Si sois un jungler. Un off-tank o algo así. Y os metéis mal en unas hierbas. O tal. Y os cogen. Macho. Mala suerte. Están haciendo trap. Igual que también os lo hacéis vosotros a ellos. Si están usando el oracle. Pues van a joder vivos. Pero nada más. Eso. Eso es la que hay. Os la vais a comer fijo. Pero no podéis. Hacer el tonto. Ni cagarra. Sobre todo con una de carne. Con un off-tank. Tienes que ir delante de todo. Después muchas veces. Lo que veo siempre. Es que cada uno va por su banda. Cada uno va por su lado. Por donde salen los cojones. No. Cada uno. Tiene que ir por donde tiene que ir cada uno. Es decir. Juntos. A partir de un momento dado. Que cuando rompéis las calles. Cuando podéis moveros ya y tal. Tienes que intentar colocaros ya en equipo. Colocaros en equipo. Y empezar a pushear medio. Si veis que otras líneas se pushean. Os lo que he dicho. Matáis una serie de una oleada. O dos oleadas de creeps. Del equipo contrario. Pusheáis la línea hasta un punto. Y la dejáis ahí. Porque se va a repushear sola hacia el otro lado. Y entonces va a tener que ir el del otro equipo. A repushearla. Sencillamente os moveis de uno o dos. Para arriba. Y limpias la calle. Últimamente. Lo que se está diciendo también. Que se sirve bastante bien. Es que el que haga eso. Sea el support. Que sea el support el que te pushe en las calles. Siempre que sea un support. En plan. Algo agresivo. Como Atari. O algo así. Que pueda pushear la calle. Que tenga daño en área. Por ejemplo Blizzcrank. Pueden ir para arriba. Pushear ellos la calle. Porque entonces quedarían un 4 contra 5. Y en el momento que el otro suba para arriba. Suba para arriba. O sea. Quedaría un 4 contra 5. Pero el del otro equipo. A lo mejor también tiene que ir a pushear otra calle. A lo mejor imaginaos que tienen la bot lane. Pusheada a ellos. Y vosotros la top lane. Ellos van a la bot lane con un AD carry. Y te vas a la top lane con el support. En ese momento. Coge. En el momento que veas. A uno. Hace engage. Muchas veces. El iniciar una teamfight. Es chunguísimo para la gente. No se atreven. Esto os digo que os pasa muchas veces. Que no hay huevos a entrar en una TF. Veis a los 5 tíos ahí. Veis a los 5 de vuestro equipo. Os da miedo. Tal. No entrais. Si estás en una torre. ¿Por qué haces atrás de la torre? Joder. Poco a poco le vais pegando. Esperáis al dragón. Esperáis al varón. Forzáis con un oracle. Si veis que se ponen muy peleagudos. Pusheáis una calle. Pusheáis otra calle. Buscáis el desconcierto. Buscáis el encontrar un tío. Pusheando en una calle. En el momento que veis a un tío. Fuera de su posición. Y veis a los 4. O veis a un tío fuera de su posición. Y veis. O veis de repente. A 4 tíos en una torre. Vosotros 5. Con 3 tíos en la torre. 4. Si vais más o menos normal en la parte de equilibrados. Os vais a hacer de igual que esté la torre ahí. Si el de top. Claro. Si el que se fue para top. O para botar defender. A pushear la calle. O a otra línea. A pushear la calle. Es otra persona. Que no sea un support. ¿Vale? Una persona que tenga daño en el equipo. Que se note. Entonces. Sencillamente. Para entrar. Entrais sobre el primero que veáis. Esa es la mejor entrada. Ser un jungler. Imaginaos a un pro. Que os entra sobre vosotros. De repente. Os ve un poquito. Echaos para adelante. Os entra. Y os manda a tomar por culo. Seáis soft tank o lo que seáis. Como ya siempre he explicado. Las teffes se hacen sobre los soft tanks. Claro. Esto sí. Si tu AD carry. Y tu AP carry. Están golpeando. Están haciendo las cosas más o menos bien. Y tienen daño. Los habéis fedeado. Pues eso mismo. También compensa mucho. Fedear a la AD carry. Y gankear mucho a la AD carry. Más que al top laner. El top laner. Importa tenerlo normal. Que esté haciendo una partida normal. Que aguantarle la calle. Si le da una kill al equipo contrario. Intentar no joderle la línea. Y ayudarle. Pero más bien. El que tienes que gankear muchas veces. Es al bot lane. Que además es fácil no. Pero bueno. Muchas veces están despistados. Y los podéis enganchar muy fácilmente. Y el mid lane también. Facilito de todo no. En el o alto no es facilito. Pero en el o bajo es muy fácil. Y además de todos modos. Hay personajes como Harvan. Que pueden gankear muy fácilmente. Tanto la bot lane como la top lane. Ya lo explicaré como. Bueno. Y como ese también por ejemplo. También puede gankear así un Zeze incluso. O personajes que pueden atravesar paredes. Sencillamente un Shen. Yo que sé. Hay muchos. ¿Qué más? Usar personajes que carrilen las partidas. Que llevéis vosotros muy bien. No personajes que veáis que digáis. Están OP. Y los cojo ya porque están OP. No. Cogéis personajes que se os den muy bien a vosotros. Y que veáis que tienen una funcionalidad en teamfight muy buena. Sobre todo en teamfight. No importa mucho el ganar el early. El ganar el mid game. Importa mucho el ganar en teamfight. En topelo. Importa mucho ganar el early. En topelo. Te coges un Twisted Fate. Y ganas el early. Bueno. También en lo vuelo. Obviamente. Si ganas un early con un 10-0 tú. Pues claro que vas a ganar. Si lo haces bien. Sencillamente es buscar un ATF. Buscar de repente. Por ejemplo. Tienes un Twisted Fate. En algún momento dado. Coges. Lanzas un flash. Le enganchas con la carta amarilla a uno. Le tiras de todo. Lo matáis. Y a tomar por el culo. Y pusiáis esto a las líneas. Y pusiáis esto a la calle entera. Reventáis la calle entera. Vale. También vale. Pero normalmente se va a buscar. Lo que os dije yo. Un gankeo sobre una línea. O sea. Un gankeo sobre una línea. Un equipo que sea de late. A mi me gusta mucho Harvan para carrilear. Aparte por los saltos que tiene. Va a poder cubrir bien las líneas y todo. Aparte que me gusta mucho la posición de jungla. Para poder carrilear partidas. Cuando la gente dice que suporte y jungla es lo peor para carrilear. A mi me parece la polla. Y después también está muy bien el top. Porque puedes moverte de la línea. Cuando normalmente no lo hace ningún top. De ese elo. Puedes moveros de la línea. Y gankear en otros lados. Y dar mucho por culo. Haceros un dragon free. Cosas así. Y joder muchas líneas. También el mid lane permite mucha forma de gankeo. Siempre cuando no es toco un personaje que os pushe mucho. O que sea counter vuestro. Que entonces tendrías que estar en la línea. En torre metidos ahí. Aguantando como podáis. Y farmeando al máximo. Como bien he dicho. Y controlar que tu midder no se mueve. Y si se mueve demasiado. Tirarle las torres o moverte tú con él. Bueno. Después también guardear. Pues en top lane y en mid lane. Y en bold lane lo veo necesario. El jungler no lo veo necesario guardear. Porque va a tener muy poco oro realmente. Y necesita el oro para hacerse algo. Porque es que gana menos oro que gana el mid o que el top lane. Entonces preferiría que el top lane o el mid lane fueran los que guardearan. Y el support también guardar obviamente. Bueno voy a dejaros aquí con una especie de kill extraña que hice. Que está muy guapa. Bueno kill nos voy a explicar un poco lo de la skill. El tema de la skill. Le bajaré volumen por completo. Veis aquí. Fijaos. Veis un poco los esquives. Lo que me refiero yo a esquives. Sencillamente. Bueno lo vuelvo a otra vez a repetir. Estoy defendiendo la torre. Y lo que os digo yo en un hueco de la skill. Esto lo hago yo en todas las putas partidas. Golpe, movimiento. Golpe, movimiento. Hacia los lados. Moverse mucho hacia los lados. Es muy importante. Aquí le esquivo. Si no le llego a esquivar eso me destrozan. Y en el momento que vuelvo otra vez a golpear. Eso no se lo he esquivado porque no puedo esquivar las dos skills a la vez. Pero eso sí que puedo esquivársela. Sencillamente si llego a ser un jugador normal. De bajo elo. Pues lo que me hubiera pasado. Me hubiera comido la skill primero. La de ari. La roja. Y si no me hubiera comido eso. Me hubiera comido la azul entera. Que hubiera sido media vida abajo. A lo mejor porque ya fue de adisima. Después también me hubiera comido lo de Zed. Zed me hubiera saltado por mí. Con el ultima te hubiera matado. O se me hubiera enganchado con lo que doble también. Con cualquiera de estos skills me hubiera matado. A fin de eso. Seguí. Sencillamente me encontré a este tío. Lo destrocé. Y a partir de ahí hicimos TF. ¿Por qué? Por un poco de iniciación. Flashes. Yo en el momento que hay que entrar. En el momento que hay que entrar. Hay que entrar. Y no hay que pensar esas cosas dos veces. Se entra y punto. ¿Vale?